Bueno, vamos a un tema divertido por fin, porque ahora vinimos con unas cosas, una peor que la otra. Jorgito Real volvió de sus vacaciones, Agus, y atacó a tu compañera Santiago Yuyito González. Pobre Yuyito, que ya con mi ley tiene bastante, le están dando de todos lados y solo le faltaba Real. Vamos a ver el informe y después vamos a escuchar a los dos. Vamos a ver qué dijo Real primero y después vamos a escuchar a Jorge y a Yuyo, que los dos se tiran. Uno de los pilares de mi confianza es verme tan bien como me siento, joven, fresca y renovada. Por eso acompaño una vida saludable con lo mejor en medicina estética. Para esto elijo Dr. Beauty y gracias a ellos logro verme tan joven como me siento. El noviazgo de Yuyito y el presidente sigue despertando polémica. Jorge Real salió con los tapones de punta contra la conductora por su romance. También empieza a salir a la luz que la libertad avanza se creó como una sociedad, como una asociación para recaudar guita. Nadie creía que iban a ganar. De hecho, Sandra Petro... A ver, a mí a él siempre le gustó recaudar guita. Siempre. Y está bien. Él recaudaba guita con las conferencias. A todo él le gusta la guita más que respirar. Le gusta la guita más que Yuyito. Que es la única jubilada en este país que le va bien en este país. Digamos todo. Yuyito recogió el guante y le contestó al conductor. Voy a grano. Jorge Real dijo que sos la... No sé, que a Javier le gusta... Recién también me preguntaron de otro programa. No tengo la menor idea. Sinceramente, ni me interesa lo que dice nadie. Tengo un filtro absoluto en mi radar. No entra ninguna mala onda. Claro. Que a Javier le gusta más la plata que a Yuyito. Porque no lo escuché y no me interesa tampoco opinar sobre lo que ni me interesa escuchar. Así es que no. Y esto que haya dicho, dijo Jorge lo otro, que sos la única jubilada que gana bien en este país. No, no tengo idea de nada de lo que dice. Y la verdad que las agresiones mediocres no me llaman para nada mi atención. ¿Te duelen, Yuyo? ¿Te molestan que por ahí...? Nada, no escucho nada. No escucho nada, chicos. Vivo en mi vida. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. ¿Lo conocés bien a Jorge de tantos años? No lo conozco bien, pero bueno, a ver. Toda la vida de trabajar, de ahí a conocer a nadie. Pero no, no me interesa hablar de él porque no tengo nada en contra de él y no escuché nada que haya dicho. O sea, ¿no te entran esas balas, ese tipo de... Para nada, para nada, para nada. Que cada cual diga lo que quiera decir. ¿Vos le dirías algo, por ejemplo? Nada, pero si no sé que lo que dijo ni me interesa tampoco. A Javier le gusta más la plata que a Yuyito. Que lo arregle con Javier. Y esto que la chicana que dice por todo lo que pasa en la actualidad, obviamente hoy te toca, están en pareja ustedes muy bien con Javier. No me toca ninguna chicana de nada. Porque además no escucho nada. Entonces si no escucho, yo estoy en mi mundo. Mi familia, mi relación, mi laburo y nada más. Real no se quedó atrás y volvió a disparar contra la ex vedette. Hoy hablo con Yuyito. Vemos ahí tu tirada... La primera dama. No te vas a pelar con una primera dama. No, boludo, que me estoy poniendo erguido ante la primera dama. Le dijiste jubilada. No, no, fue un chiste, boludo. Dije, como yo. Tiene mi edad ella. Claro. Somos jubilados ya. La jubilada que más cobra en este país. No, es la que mejor le va, nada más. Dije, pero es un chiste, yo la quiero a Yuyito, no hay problema. Dijiste, a Javier le gusta más la plata que a Yuyito, ¿no? Yo dije eso. La ventaja de tener Yuyito es que puede entrar a Olivo porque ya está registrada desde el 90. Está registrada. Claro, boludo. Vos tenés. Pero... ¿Fue así? Pero... No, le... Jorge. No, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 39. No, también te perdono. ¿Es suposta? No lo sé, se me borró la memoria, no sé. Porque ella dijo que había buena relación, buena onda. Sí, sí. Real, Yuyito y una pelea que recién comienza. ¿Qué le pasa a Jorge? ¿La pasó mal en las vacaciones? ¿Por qué se la agarró con la pobre Yuyito? No, al contrario. ¿Vino contento? ¿Vino bien? Sí, sí. Igual yo me hace un poco de ruido la nota con Yuyito que ella dice, bueno, a mí no me pregunten de política, no quiero hablar. No, ¿de qué vamos a hablar, Yuyito? No, pero me acuerdo de Fátima. ¿Te acuerdas que Fátima decía, yo de política no hablo, pero después aparecía con una bata con el dólar? Y hay como un doble discurso que parece que se juntan con... No, es que es lo que no entienden, Yuyito, Fátima y todos los que pasan por ese lugar. Si estás involucrado en actos sociales, en actos partidarios, obviamente te van a ir a preguntar qué pensó de Milley, de lo que dijo Milley todos los días. Es el presidente, ¿no es? Pero ella está usando el tema para su programa, abre todos los días el programa hablando. Por eso te digo, si no querés hablar del tema, te respeto. Por ejemplo, Fátima no hablaba musical. Un tema de Rodrigo Tapari. De Rodrigo Tapari. Otra vez Tapari, qué calvario. Sí, sí, de Rodrigo Tapari. Que habla de la mirada y de cómo me trataba. Sí, que me gustas todo, algo así. Pasamos de Miley Cyrus a Tati. Pero hoy cambió y en vez de decir que le gustaba el otro, se habló como a ella misma. Me quiero. ¿En serio? Sí. A ti tiene que poner el espejo como Nacha Guevara y escribir voz. Y después dijo, fuera gente tóxica. Que todo el mundo pensó que se lo decía a Fátima. Igual eso para... Para declarar. Tiene un modo de responder mucho más agrandado que hace unos meses. Se agrandó. Se agrandó chacarita. Esta respuesta quedaba ahora... Es brava igual, Chuyito, ¿no es? Que disfrute de este momento me parece genial. Tranquil. Está bien, pero... Perdón, perdón, perdón. ¿Estás jubilada? ¿Vos que estás ahí? ¿Estás qué? ¿Estás jubilada? Como dijo Arrella. No, no está jubilada. ¿Es la única jubilada que cobra bien? Bueno, hablando del real me parece... O como que está retirada de la carrera quizás. Jorge, además de ser machista, digo, y eso ser edadismo, discriminar a alguien por la edad, porque si volvió cambiado... ¿Cómo es? Edadismo. Edadismo, discriminar a alguien por... Todos los días me discrimina por vieja. Si Chuyito fuese la novia de Kicillof, Jorgito la María. Digo, Jorge tiene algo, lo obnubila la política. Pero tiene la misma edad, además. La grieta. Tampoco la puede tratar de vieja. El error es tomar en serio lo que decimos en Argenzuela, en general. Es como el que escucha el programa más o menos. No te piden tanto. No, 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 nadie me pide nada. No, no, nadie me pide nada y no tengo por qué darle explicaciones. Pero edadismo solió como el cul, como el traste. ¿Cómo? Edadismo, ¿qué es? Se le dice así. Edadismo es que... Diminar a alguien por la edad. Perontofobia será. Jorge gasta a todos, él puede gastar a todos, él es el más picante y no se banca las devoluciones. Nunca. Nunca. Me pasó desde que hacía notas para Ángel en BDB, que lo iba a buscar. No me metas a mí, por favor. Esa forma, siempre es culpa tuya igual. No, y la verdad es lamentable que diga esto. Suyito no va a salir al cruce porque justamente lo que quiere Milei, por eso se lleva tan bien ella, con Karina, con toda la familia, es alguien de más bajo perfil. Aquella imagen... Menos mal, ¿querés alguien de bajo perfil? Dejate joder. Abre todos los días el programa hablando de esto, cuenta como los hijos lo conocieron, le metés al micrófono y te dice, de política no hablo. Bueno, dejála ser feliz, pueblo Suyito. Riva Roy, es como el defensor de Yuyo. No, no, si yo fuese inteligente, no, un tipo inteligente que haría, no criticaría a Real, y que, no, no, no estoy haciendo nada. Él tiene dádimo, pero vos tenés juyismo. Lo único que estoy dando es mi opinión, la objetiva del tema. Lo de Jorge... Es divina Yuyito, pero usa el tema a su favor en el programa. Pero como todos se sabe todo. Pero después no quiere contestar de política no hablo. O hablás o no hablás, contestale al notero. Claro. De política no hablo, debe tener algún... Mirá, Yuyito siempre baja la ventana y da todas las notas. Sí, eso sí. Pero hay que agradecerle porque habla. Es amable. ¿Sabes cuánto es este medio? Pero ella es del espectáculo, no es una mujer abogada. La gente que camina. Tiene un programa que manda esa nota. Pero perdón, Agustín. No, cuando quiere, porque por Coppola te aborás... No, con Coppola está todo mal. La tuvimos que perseguir. Yuyito hacía... No, que ahí no está bien la nota. No quería, no quería. Bueno, pero entonces... Desde la serie de Coppola se ponió todo con Yuyito. No, no, no. Quiero saber... Con la nena tampoco quería hablar. Cuando fue lo de Brenda con Cris, van a hablar. Bueno, porque ahí la corresponde. Es la hija. Porque la hija no quería que hable. La hija es la relación de la hija y la entiendo. Se aleja de Dios, chicos. No, quiero saber si Agustín, que es el columnista de Real, está de acuerdo con lo que dijo. ¿Vos dirías lo mismo? No, es la opinión de él y veníamos hablando de... Pero Fernando, no lo ataques por ser... Claro, pero lo está defendiendo. No, lo está defendiendo. No, pero aparte no es... Lo está defendiendo lo que hizo Real, que es machismo y edadismo. Como tiene razón, Santiago Río. Pero vos estás escuchando acá o estás escuchando mal. Pero lo que estoy diciendo es que... Claro, veníamos hablando de un chiste. ¿Vos crees que cuando alguien es un reventado, todos los que trabajan con ese alguien es un reventado? No sé, yo lo he escuchado a Real decir barbaridades. Y lo he escuchado a Real decir barbaridades. Y a todo su equipo reírse. Fer, no se puede defender solo, pero además ser un buen tipo y un buen profesional. Para que te dé la razón a vos, boludo. Te agradezco, pero no hay que hacer esa cosa maniqueísta, blanco y negro. Él es un buen tipo y no tiene la culpa. Igual. ¿Cómo estás con las palabras hoy? Yo le pregunté. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está muy bien, muy convivente con las palabras. No, no, pero bueno. Hablen de uno, hablen de uno. Vamos a escuchar a Jorge Real, el favorito de Fernández Iglesias. Sí, sí. Voy, hablo con Yuyito. Vemos ahí tu tiratla. La primera dama. No te vas a pelar con una primera dama. No, boludo, me estoy poniendo erguido ante la primera dama. No, no, fue un chiste, boludo. Dije, como yo, tiene mi edad ella. Claro. Somos jubilados ya. La jubilada que más cobra en este país. No, es la que mejor le va, nada más. Dije, pero es un chiste, yo la quiero, Yuyito, no hay problema. Dijiste, a Javier le gusta más la planta que a Yuyito, ¿no? ¿Le quiere? ¿No? ¿Yo dije eso? No, pensé que no. Me querés hacer nada, no. Algo así, no. No me vas a hacer entrar. Traeme el textual. ¿A él le gusta la guita más que respirar? ¿Le gusta la guita más que Yuyito? No, pero no por Yuyito lo dije. No, ya lo sé, pero le gusta más la riqueza que Yuyito. A todos los polines. No, pero por Yuyito. Yuyito lo bueno, la ventaja que tiene Yuyito es que puede entrar a Olivo porque ya está registrada en el 90, que está registrada. Claro, boludo. ¿Fue así? Sí. Pero... No, digo... ¿Borges? No. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 39. No, también te perdono. ¿Es suposta? No, no sé. No sé, se me borró la memoria, no sé. Porque ella dijo que había buena relación, buena onda. Sí, sí. Sí. Con Menem. Claro. Todas tenían buena onda. ¿Todas? Todas. Hay muchas que se hacen las boludas. ¿Qué voy a decir? Que me opinan por las dudas. Hay muchas que cuando se habla del tema miran para otro lado. ¿Rubias? O sea, sería la primera persona... ¿Sale con dos presidentes? Eso dice, yo no lo sé. Yo en esa época era chico también. Era chico. Era chico. Pero iba a Olivo. ¿Qué sé yo? Mucho que iba a Olivo. Digo, la ventaja es que ya está registrada. Viste que quedé registrada. ¿A vos no te pasa un Wi-Fi? Sí, obvio. Vas al aeropuerto. Te quedo borradito. Yo todavía fui a Seiza. Entré y entré y se me enganchó directamente el Wi-Fi. Porque ya está registrado. Ya está registrado. Claro, boludo. Ya no tenés que... No tenés que ponerle el mail. Nunca fue oficial eso. En un país donde tenés dólar oficial y paralelo, no les habla de eso, boludo. Dejate. Después sos argentino. Igual me puso seria la cara. No, pero está bien. Cuando le dije... A mí me gusta la pareja, ojo. ¿Te gusta la pareja? Sí. Te digo, antes que me digas la pareja, me dijo, los comentarios, mala vibra, mala onda, nosotros no nos intoxicamos con mi novio, estamos bien así. Lo conozco, sí, ¿no? Te entrevistó tantas veces Jorge, digo. Lo conozco de laburo, qué sé yo, pero no lo hacemos. No, 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 no lo conocemos. No, no, no. No, 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 no lo conocemos. No, 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 no. No, boludo, lo conozco, hacés nota como vos. Vos me hiciste cuantas notas y no salimos, boludo. Y no salimos, es verdad, es verdad. Pero digo, ¿te gusta la pareja? Yo sí es feliz. Si es feliz, a lo que ríqueme. Si Vilei es feliz, somos todos felices. Bueno, no, no, no. Algunos dirían que no. No, tenés razón, no. Algunos dirían que no, está mal, no. Bueno, que sea feliz. Y cómo quiero que saque un poco el... Y no esté tanto en Twitter tirándole mierda a los periodistas, a todo el mundo. Por ahí está más tranquilo ahí. Hasta con Leuco, viste. Con todos. Los Leuco se pusieron... Ahí la armó un informe el padre diciendo... Ah, sí, no lo vi. Sí, el otro día, sí. Uy, están como locos. Ahora entraron todos, no es más de C5, TN, entra todo. No, cayeron todos. No, bienvenido, chicos. ¿Cómo viste ese recorrido? Pobre Fátima, ¿no? Algunos decían... ¿Qué onda? ¿Por qué? No, digo... ¿Sabés algo que yo no sé? No sé. No, porque en un momento vimos la entrevista de Yuyito con Mila ahí, cuando ganó la primera vez. Bueno, ahí arrancó todo. Ahí arrancó todo. Bueno, Fátima se enoja por eso. Fátima se enoja por eso. Se nota por esa... Es lo que dicen. Y el día que estaba Yuyito así, yo estaba Fátima ahí, rajó con el auto, le iba a saludar ahí en el programa y se ve que Fátima ya desde el principio el fatió. Y las mujeres lo fatéan. La mujer no la podés engañar, no la podés engañar. No la podés engañar. La mujer tiene un octavo sentido, saben todo. Bien. A Yuyito, ¿qué le digo si la veo? Por esto de... Que está hermosa. Que está hermosa. No, es muy linda, la verdad que está muy linda. Bien, bien Mila. Bien Mila. Está comiendo bien Mila. Está bien, boludo. Lo estoy elogiando. Claro. ¿Te gusta la... Y me dijo que capaz que por ahí más adelante por ahí viven juntos. Igual le pregunté... ¿En dónde? Ese es el tema. Claro. El olivo. Ahí yo te diría que... Yo haría otra quinta de olivo ya porque ya tanta... A mí no me gusta la quinta de olivo. Estoy de acuerdo como es una... Es fea. Haría como... Sí, sí. Otra cosa. Hay que tirarla abajo. Hay trabajo. Pero... Pero bueno, qué sé. Me parece bien. A mí me parece muy bien. Respecto a esto que me dice Yuyito en los comentarios, Mala Onda, no percibo que... Referido a lo que vos dijiste en la radio el otro día. No fue Mala Onda. No fue Mala Onda. No, por Dios, no. No es Mala Onda. No, no, no. Yo apuesto al amor. Te apuesto al amor, boludo. Primera dama, Yuyito. Nah, es feo ese... Es feo el término primera dama. No existe más. No existe más y no hay que abolirlo. No es primera dama. Es una mujer independiente, Yuyito, con una carrera larga. No le hace falta ser la segunda de nada. A ninguna mujer. Ni hablar a nadie. Hablamos de Yuyito particularmente en esta nota. Sí. Pero no, no me gusta el término primera dama. Voy a grano. Jorge Real dijo que eso es la... No sé, que a Javier le gusta... No tengo la idea. Recién también me preguntaron de otro programa. No tengo la menor idea. Sinceramente, ni me interesa lo que dice nadie. Tengo un filtro absoluto en mi radar. No entra ninguna mala onda. Claro, que a Javier le gusta más la plata que a Yuyito. No, porque no lo escuché y no me interesa tampoco opinar sobre lo que ni me interesa escuchar. Así es que no. ¿Y esto que haya dicho Jorge lo otro, que son la única jubilada que gana bien en este país? No, no tengo idea de nada de lo que dice. Y la verdad que las agresiones mediocres no me llaman para nada mi atención. ¿Te duelen, Yuyo, o te molestan que por ahí...? No, no escucho nada. No escucho nada, chicos. Vivo mi vida. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. ¿Lo conoces bien a Jorge de tantos años? No lo conozco bien, pero bueno, a ver, toda la vida de trabajar, de ahí a conocer a nadie. Pero no, no me interesa hablar de él porque no tengo nada en contra de él y no escuché nada que haya dicho. O sea, ¿no te entran esas balas, ese tipo de... Para nada, para nada, para nada. Que cada cual diga lo que quiera decir. ¿Vos le dirías algo, por ejemplo? Nada, pero si no sé que lo que dijo ni me interesa tampoco. Eso, que a Javier le gusta más la plata que a Yuyi. Que lo arregle con Javier. Y esto que la chicana que dice por todo lo que pasa en la actualidad, obviamente a usted toca, están en pareja ustedes muy bien con Javier. No, a mí no me toca ninguna chicana de nada, porque además no escucho nada. Entonces, si no escucho, yo estoy en mi mundo, mi familia, mi relación, mi laburo y nada más. Con Javier hablaron de estas cosas que pueden por ahí a veces pasar, que se te metan... No nos interesa, a mí no me interesa nada, no contamino la relación con nada. Claro. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo va eso? Bien, hermosa. Yo no fui la primera vez que te puedo ver así, por la relación. Gracias, gracias, gracias. Me acuerdo que el momento... Hermoso, va todo bien. Todo lindo, todo lindo. Muy enamorados. Sí. Muy enamorados. ¿Y hay proyectos de que vayan a vivir juntos y esas cosas? No, por ahora no. ¿No? Por ahora no. Pero bueno, ¿viste cómo son las relaciones? Todo se va dando... Y porque uno va extrañando, ¿viste? Que va queriendo estar más tiempo. Sí, es lo que pasa con cualquier pareja que se va enamorando y obviamente. ¿Conociste el despacho presidencial? No. ¿No? No, preferís nomás, vale, pero no o irías... Es que no tengo por qué ir, tampoco. No, no es porque ir, claro. Es el trabajo de mi novio y yo trabajo en un canal de televisión, o sea, cada cual su trabajo y su espacio. Bueno, ahí está. Hablaron los dos, habló Marley, habló Rial y habló Yuyito. No, me estaban llegando más cosas de Marley, por eso me confundí. No sé que Rial le pegue nada más que porque está... Pero busca un poco de picar. Está en contra de Milley a lo loco y ya no sabe cómo pegar. No, de Milley sí, va a ver. Y no, bueno, pero ahora justo a la novia de Milley. Me parece que lo hace más a modo de chicanas. No, todo lo que sea cerca de Milley está todo el día pa, 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 pa. Y bueno, está bien, puede no gustarle también y criticarlo. No, pero... Está esperando que Milley lo ataque. ¿Qué? Está esperando que Milley lo ataque, ¿viste? Estamos esperando el tuit de Milley contra... Claro. Se queja de Mario O'Donnell, claro, se queja de Rial. Pero igual me parece que ya sucedió eso, ¿eh? Con Rial, que me parece que ya hubo un tuit, hubo un ataque, sí, me parece que sí, contra el programa, contra todo, sí. Sí, vamos a ver otras partes de la nota que le hicimos a Rial. Tenemos varias partes, habla de todo, habla de Beto Casella, de Tamara Petinato, bueno, de Yuyito, que ya lo vimos, habló de varias cosas. Me interesa este rol tuyo, conductor, panelista. Aparece Tamara Petinato, se pudre todo con Beto Casella. Digo, en tu caso, te hubiera pasado a vos. ¿Cómo se maneja esa situación? Porque viste que ella no volvió. Raro lo del canal también, que le dijo Beto, no sé, Beto se tomó unos días, el canal quería que... ¿Cómo ves esa...? Yo creo que Beto estuvo correcto, bancó hasta donde había que bancar, y después se complicó la situación, y cuando uno es líder de un grupo, tiene que saber cuáles son los límites, y cuando empieza a afectar un problema de uno de tus colaboradores, afecta al programa del SIE, a toda la... Digo, la imagen... La imagen tiene, no es solamente lo que están ustedes delante, hay familias, cada uno de ustedes tiene familias, están los chicos atrás de cámara. Y afecta a todo eso, vos tenés que tomar decisiones. Y no me pareció mal la actitud de... Si te pasaba a vos. Más allá de que... A mí me pareció una... A ver, que Tamara, la verdad, no es culpable de nada. Claro, totalmente. No es culpable de nada. No es culpable de nada, no, no. Pero, más allá de eso, la trascendencia que tomó eso, estaba afectando a Bendita. Estaba afectando a Bendita. Es que les puede pasar lo que hubiese pasado a ustedes. Me pasó a mí alguna vez, digo, todos hemos pasado por situaciones así. Entonces, me parece que hay que tomar decisiones y un líder a veces tiene que tomar decisiones antipáticas. Por eso es líder. Totalmente. Bueno, esta va la respuesta de Jorge con respecto al conflicto Cacela-Tamara, que sigue igual, ¿no? Tamara Petinato no va a volver a Bendita y está quebrada esa relación. Sí, el viernes último hablé con una alta fuente del canal que me dijo que no iba a volver, que Beto se iba a tomar unos días de la conducción y que la decisión era de Beto. En esa charla yo le digo, claro, porque ustedes que la dejan fuera... No, no, no me entendiste, Sandy. Beto no quiere que vuelva a Bendita. O sea, Beto la deja fuera, pero el canal la quiere retener. Él me dijo así. Bueno, la pueden poner en otro programa. Él me dijo así. Hay parte del canal que la quiso retener. Esta persona del canal me dijo, esa está por bolo, no tengo artísticamente un programa donde ponerla. Por actores. Si tuviese, no habría drama. ¿Vos sabés más cómo se maneja esto? Son seis programas toda la tarde. Yo te estoy diciendo textuales, así como si estuviera desgrabando la charla. Pero que Beto no la quería más en Bendita. Y está bien que no la quiera más y tiene derecho, como real, alguna vez no lo quiso más a Ventura. El tema es que Beto se tiene que hacer cargo de que... Que se le enchufe en Arrocazal, va a tomar la pentina. No, totalmente. Quienes lo critican son la negra Bernasi y tu amiga Nancy Paso, no yo. ¿Qué te pasa con Nancy? No, que esa es la que lo critican a Beto. Bueno, Nancy tendrá miedo que hablen de las visitas de ella en otros momentos. Ah, para, mirá mañana a Nuevas Tardes que hablamos con Nancy y habla de vos. Ah, qué suerte. No, no, pero te cuento bien. Habla de... ¿Te pone contenta? Habla de Mene y habla... No sabes, esta noche no duermo, me cambio la bombacha. Ahora le digo a Diego que me espere desnuda. No, para. ¿Qué me importa lo que diga Nancy Paso? El punto entre Tamara y Beto es porque Tamara nunca llamó a Beto. ¿Sabemos eso? Yo tengo entendido que cuando sucede todo... Ahí arrancó. Tamara llama a los productores, pero Tamara nunca habla con Beto. Que corresponde también. Nunca, 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 nunca. Es una mina que está acostumbrada, viste, a ir a buscar fuentes de poder. Y después cuando habla... Acordate la mansión, el novio, la PCA. O sea, está acostumbrada a manejarse de otra manera y por ahí Beto le parecía poca cosa. Le preguntamos a Rial por los topos en los programas. Que tuvo varios. Tuvo varios. Por mí. Por los chats paralelos y todo eso que tanto lo afectó y odió a todos los que estaban en ese chat paralelo. A ver qué dice Jorge. El tema topo en los programas del otro día hablaste, ¿no? El tema de los topos en los programas que tiran informes. Viste que le había llegado... No, vi algo, un recorte, algo, un quilombo ahí entre... Ahí con... ¿Cómo se llama? Cintia, ¿no? Con Cintia Fernández. Todo lo... No, no hablé de topos. Hablé de... De... WhatsApp, grupos de WhatsApp paralelos. Grupo de WhatsApp paralelos. ¿Qué de ustedes deben tener? Uno sin Ángel. Obvio. Como había uno sin mí. Obviamente, pero está bien. Pero no bardeamos al conductor. Yo al menos... No bardeamos al conductor. Dale, boludo, dale. Vos decís que tardía la orejada en el tuyo. Pero vos agarra... Vos decís que... Mirá lo que pido. ¿Cómo vamos a hacer esto? No se puede hacer esto. De pelotudo, olvidate. Ah, te... Vos tenés que... El WhatsApp de Alberto nada más es peligroso. No, sí que las... Para vos... Y las panelistas... ¿Cómo será el de ustedes? Tenía que tener un nombre. Uno calle, el otro... No, eso... Hay uno que se armó ayer que nadie lo sabe. Lo estoy diciendo acá. Ah, mirá. Es boludo. Hay uno que se armó... Ángel, te están cagando. Ángel, te están cagando. Limpiar. Limpiar. ¿A vos te llegaban capturas de él? Sí. ¿Qué porro lo que... Están en el grupo y encima te topean? Igual es divertido. No pasa nada. Pero no pasa nada. Yo también tengo un chat. ¿Yo conmigo mismo? Hablando mal de todo. Hijo de, este no lo contrato. Tengo uno que... Qué bueno es el conductor. Le da tipo a los panelistas. Y tenés razón, Jorge. No, no. Acá debe haber más. Un grupo paralelo acá. Otro. Si acá ni siquiera hablamos en el grupo oficial. Somos un panel muerto. En el oficial. Cuando lo hablan en el oficial es porque están hablando en los otros. No, no existen.